Honduras es el único país en Latinoamérica que ha sido beneficiado con el programa piloto de resiliencia climática, el cual consiste en promover la adaptación a los fenómenos naturales a través de la gestión del recurso hídrico y la agricultura resiliente. Fuimos nosotros beneficiados mediante la aprobación de 1.5 millones de dólares para que podamos hacer todo un plan estratégico que nos permita atender todas las necesidades. El mismo es impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, razón por la cual se inauguró la segunda misión en el país de dicho programa. Queremos promover o apoyar al gobierno a promover la agricultura resiliente, inteligente climáticamente y esto tiene que ver con usar información climatológica. Hemos financiado ya desde el año pasado un proyecto muy importante de bosques por 50 millones de dólares y hay otros proyectos que se están financiando también.